Bienvenidos a la Evangelio de hoy miércoles 28 de febrero. Lo encontramos en San Mateo 20, 17, 28. El tercer anuncio de la pasión. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo a los doce y en el camino les dijo, Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado. Pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres? le preguntó Jesús. Ella le dijo, Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Jesús, ustedes beberán mi cáliz en cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda. No me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así, al contrario, el que quiera ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí miramos a Jesús compartiendo, hablando con sus amigos, con sus discípulos, hablándoles de lo que le iban a hacer, lo que iba a padecer por amor a ti y por amor a mí. Y miramos, cuando Jesús les cuenta lo que va a pasar con Él, les da una buena noticia, que va a resucitar al tercer día. Ellos no entendieron, pero lo guardaron en su interior. Luego la madre de Santiago y Juan pide por sus hijos. Aquí miramos a una madre pidiendo por sus hijos. Mamá, tú que escuchas el Evangelio, llénate de la gracia divina de Dios para poder pedir a Jesús. Jesús está vivo, ha resucitado. Y por último, miramos que Jesús nos viene a decir que el que quiera ser grande que se haga servidor. ¿Estamos dispuestos? Hagámosle un examen y preguntémosle, mis hermanos, estoy de acuerdo en hacerme servidor. Y el que quiera ser el primero que se haga su esclavo. Mis hermanos, la palabra del Señor muchas veces es dura, pero eficaz, nos viene a alentar. Y seamos como Jesús, dice, que Jesús vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Mis hermanos, Él ya hizo su parte. ¿Nosotros qué vamos a hacer por Él? Él dio la vida por ti y por mí. Depende de nosotros si queremos valorar lo que Jesús hizo. Comparte el video y que Dios todo por Dios te bendiga. Amén.